Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, noticias y opinión. Deforestación muy grave y que acaban, entre otras cosas, de capturar a un gobernador porque tenía vínculos directos con la minería ilegal. También tenemos afectaciones a los páramos, a los bosques de niebla, hay amenazas por minería ilegal en todas las latitudes del país y así mismo están afectando los océanos. La cátedra ambiental entonces se torna como una alternativa de solución real, efectiva, desde la perspectiva de la transformación del pensamiento y de las acciones de los colombianos. El Caquetá está aportando en este orden de ideas, rompiendo los complejos de la provincia, para que sea una ley de la república la que pueda consolidar este proceso de educación ambiental y podamos contar con un espacio de toma de decisiones efectivas en torno a la protección del ambiente y de la naturaleza. Por eso seguimos defendiendo una Amazonía para siempre. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a CONFACA.